Un secreto más en Como Dice el Dicho Ahorita me toca rescatar a mi mamá Estoy quemada Estos hijos, Dios mío Están muy tetos Todos todos, por supuesto El otro paramédico Esto se está poniendo caliente Para que le des el que hubo Entra, la ve Tú agárrame de arriba Ayuda, por favor ¡Hablenme en la ambulancia! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Muévele, muévele, muévele Rápido, rápido, venga ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, por favor! Hijo, hijo, por favor Hijo, ¡ayuda! Hijo, hijo 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 ¡Rápido, rápido, 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 rápido